Hola, soy Arianna Guardiola, doy clase de estructuras en la Escuela de Arquitectura de Valencia y voy a explicar el método de los estados límite del código técnico. Para ello, después de una breve introducción, veremos los requerimientos de la comprobación estructural, las situaciones de dimensionado, definiremos los estados límite y los distintos tipos que tenemos, evaluaremos las acciones y desarrollaremos las combinaciones para estado límite último y estado límite de servicio. Bien, los métodos para considerar la seguridad estructural en el análisis de estructuras se clasifican en función de los coeficientes de seguridad, en los métodos clásicos o de tensiones admisibles y los métodos de los estados límite. Los primeros lo que hace es introducir el coeficiente de seguridad sólo en la resistencia del material, en ese caso se habla de tensiones admisibles y es el método que utilizaba la normativa anterior, las normas básicas de edificación que ya están derogadas. Los métodos de los estados límite, por contra, lo que hacen es afectar tanto a las acciones como a las resistencias con estos coeficientes de seguridad. El documento básico del código técnico, seguridad estructural, denomina este método formato de los coeficientes parciales y lo describe en su capítulo 4. Bien, si los clasificamos en función de los valores de las acciones y las resistencias a considerar, los métodos se clasifican en métodos deterministas, supone que los valores son conocidos de acciones y resistencias con unas garantías suficientes, los métodos probabilistas, que consideran que los valores de acciones y resistencias son aleatorios y se determinan con un cálculo de probabilidades y los métodos semiprobabilistas, que es una variante de la anterior, donde esta probabilidad se introduce a través de la normativa. Bueno, pues el cálculo de las estructuras según los criterios del código técnico implica generalmente utilizar el método semiprobabilista de los estados límite. Además de este método, el código técnico admite el de estados límite probabilista y el de estados límite experimental. Bien, pues vamos a entrar con el método de estados límite con coeficientes parciales. El objeto del proyecto y ejecución del sistema estructural es que la estructura permanezca apta para el uso requerido, con una seguridad aceptable, considerando la vida prevista, el coste tanto de ejecución como mantenimiento, evitando daños anormalos. Bueno, pues para ello es necesario considerar las situaciones de dimensionado determinantes, establecer las acciones a considerar, realizar el análisis estructural y finalmente verificar para las situaciones de dimensionado correspondientes, estas primeras que hemos visto aquí, que no se sobrepasan los estados límite. Bien, situaciones de dimensionado engloban las circunstancias previsibles a lo largo de la ejecución y durante la vida útil de la estructura, vale, no solo la vida útil. Se clasifican en situaciones persistentes, las normales de uso, las transitorias, como sería por ejemplo el proceso de ejecución y las extraordinarias. Las acciones, se define acción según el código técnico como cualquier causa capaz de modificar el estado tensional de un elemento resistente. Teniendo en cuenta la variación en el tiempo, las clasificamos en cargas permanentes que representamos por la letra mayúscula G, las cargas variables que representamos con la letra Q y las accidentales con la letra A. Los valores característicos, entonces añadimos el subíndice K de valor característico de dichas cargas, se obtienen con criterios estadísticos y sus valores con una fiabilidad del 95% se recogen en el documento básico seguridad estructural acciones del código técnico. De las acciones variables, además de este valor característico, tenemos que calcular los valores representativos. Estos son el valor de combinación, resultado de multiplicar el valor característico por el coeficiente psi sub cero, que es la intensidad de la acción variable cuando actúa simultáneamente con otra acción variable, esta con su máxima intensidad. Tenemos también el valor frecuente, psi sub cero por el valor característico, que es el valor de la acción variable que sólo se supera durante el uno por cien del tiempo de referencia, y finalmente el valor casi permanente, el valor de la acción variable que se supera sólo durante el cincuenta por cien del tiempo de referencia. Bueno, pues esos coeficientes psi sub cero, psi sub uno y psi sub dos, que necesitamos para determinar estos valores representativos, se recogen en la tabla cuatro punto dos del documento básico en función de la clase de acción. Bien, estados límite. El cálculo de la estructura consiste en verificar que no vamos a superar ningún estado límite. ¿Y qué son estos estados límite? Bueno, pues son aquellos estados más allá de los cuales la estructura deja de satisfacer los requisitos de proyecto. Los clasificamos en estados límite últimos y en estados límite de servicio. Los estados límite últimos son los que están asociados al colapso u otras formas de fallo estructural, hablamos de comprobaciones de resistencia y estabilidad. Dentro de estos está la pérdida de equilibrio de la estructura o una parte de ella como cuerpo rígido, un fallo por deformación excesiva, una rotura o pérdida de estabilidad tanto de la estructura completa como de una parte o que se transforme en un mecanismo. Los estados límite cuando se superan conciernen a la seguridad de las personas, puede haber víctimas, tenemos una responsabilidad penal y por ello las cargas se mayoran. Los estados límite de servicio se superan cuando dejan de cumplirse los criterios que aseguran el correcto funcionamiento de la estructura durante su utilización normal. Corresponden a las deformaciones, vibración o grietas. Afectan al confort de los usuarios, a la apariencia de la obra, por ejemplo aquí donde se agrieta y al funcionamiento de equipos e instalaciones, vale, aquí habría una acumulación de agua, aquí afectaría el confort de los usuarios y aquí no podría funcionar el ascensor. Los estados límite de servicio conciernen al funcionamiento del edificio, vale, solo tenemos una responsabilidad civil y por tanto las cargas no es necesario mayorarlas. Bien, por último vamos a ver las combinaciones de hipótesis de carga, en principio para los estados límite último y luego para los estados límite de servicio. Hemos visto que tenemos varias situaciones a considerar, bueno pues aquí tenemos las combinaciones de hipótesis de carga, las expresiones simbólicas, que dan lugar a tantas combinaciones como acciones variables. Me voy a centrar en las combinaciones para las situaciones persistentes o transitorias, vale, y aquí observamos que tenemos un primer término que son las cargas permanentes, hemos dicho que la g eran cargas permanentes, mayoradas, la acción variable fundamental también mayorada con ese coeficiente gamma y por último el resto de las acciones variables con su valor de combinación. Estos coeficientes de mayoración son los coeficientes parciales de seguridad para estados límites últimos, vale, los representamos por el coeficiente gamma f, y que tiene un valor que depende del tipo de acción. Además de mayorar las cargas hemos visto que minoramos la resistencia de los materiales, vale, el coeficiente de minoración de los materiales se representa por la letra gamma m y es distinto para cada uno de los materiales. Las cargas se mayoran igual independientemente del material de la estructura, pero la minoración de la resistencia depende del tipo de material. Aquí tenemos los coeficientes parciales de seguridad para estados límites últimos, vale, para cargas permanentes uno treinta y cinco y para cargas variables uno cincuenta. Y aquí tenemos las combinaciones para los estados límites de servicio. Para los estados límites de servicio estas combinaciones equivalen a las de los estados límites últimos, pero sin coeficientes de ponderación, vale, hemos dicho que no había riesgo de víctimas y por tanto no mayorábamos las cargas. Bien, pues como resumen vamos a ver lo que hemos visto a lo largo de este tema. En primer lugar hemos enumerado los requerimientos de la comprobación estructural. Hemos presentado las situaciones de dimensionado que establece la norma. Hemos definido los estados límites últimos y los estados límites de servicio. Analizando las acciones a considerar con sus valores característicos representativos y de combinación. Y por último se han desarrollado las combinaciones de hipótesis de carga para los estados límite últimos y los estados límite de servicio. Bueno, pues ya para finalizar se propone un ejercicio al alumno con objeto de consolidar los conocimientos adquiridos. En primer lugar se pide obtener el valor de combinación, el valor frecuente y el casi permanente de la sobrecarga de uso en vivienda partiendo de un valor característico de dos kilonewtons metro cuadrado. Y el valor de combinación, el frecuente y el casi permanente de la sobrecarga de nieve en cuenca situada a mil diez metros sobre el nivel del mar y de magnitud un kilonewton metro cuadrado. Bueno, pues la respuesta la obtenemos utilizando los valores de los coeficientes psi sub cero, psi sub uno y psi sub dos de la tabla cuatro punto dos del documento básico. Para la sobrecarga de uso estos valores son cero siete, cero cinco y cero tres. Por tanto los valores que nos piden son uno coma cuatro, uno y cero seis. Mientras que para la sobrecarga de nieve altitudes superiores a mil metros, estos coeficientes son cero siete, cero cinco y cero dos. Por tanto el valor de combinación uno coma cuatro, el frecuente uno y el casi permanente cero coma cuatro. Bueno, para terminar os dejo unas recomendaciones bibliográficas y no tengo nada más que decir. Agradezco vuestra atención. Agradezco vuestra atención. Agradezco vuestra atención. Vט.